¿Nuestra juventud que está viajando? Bueno, nosotros también nos estamos apagando directamente a todos ellos. Muchas gracias. Ya el bus parte, se despide. Ahí está el número de placa, por favor. Va corriendo el donativo. Ahí está. Este es el bus con el que están viajando esta juventud. A esta hora de la mañana. Ya lo saben. El bus parte rumbo a la capital. Muy buenos días. A luchar y solicitan la renuncia de la presidenta Dina Baluarte y cierre del Congreso de la República. Aquí está. Entonces, los jóvenes ya parten y se van rumbo a la capital. Sobre todo, a nuestro lado, Rijal. Son tantos siete años. Entre tanto, aquí, docentes, ciudadanos y más jóvenes de la universidad. Se quedan por acá atentos a todo lo que viene ocurriendo. Por eso, nosotros estamos acá, en pie de lucha, exigiendo a la autoridad que cumpla el mandato judicial. Y hasta la fecha, no les nada regalaba patas y el mundo. Bien. Se fue el vehículo. Rumbo a la capital. Entre tanto, aquí, con un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú. El bus es el dorado, el polo dorado, que lleva a nuestra juventud de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Entre tanto, aquí, muchos quedan con lágrimas en los ojos. Para que nos apoyen de esta manera. Y ahí está. La juventud rumbo a la capital. Hay donativos que todavía están llegando. Aún todavía. Entonces, aquí hay una comisión que está recepcionando para que les den alcance. Entre las familias, entre los estudiantes. Ahí está. Ya continúa llegando el donativo. Por eso, nuestros estudiantes están yendo a Lima a luchar el día de hoy. Estamos observándolos. Y hoy día, por el aguancayo, tenemos que estar desde las 3 de la tarde concentrándonos a la altura del estadio Mariscal Castilla. 4 de la tarde, estaremos iniciando una vez más la lucha del pueblo de aguancayo. Y hoy día, renuncia de Díaz Boluarte, de convocatoria a elecciones generales y la Asamblea Constituyente a través de un referéndum. Por eso, hoy día, una vez más, aguancayo en pie de lucha. Aguancayo se suma a la lucha nacional. Ahora con los jóvenes estudiantes, con el cole de aguancayo. Bien, más donativo para esta juventud que está viajando a la capital. A los medios de comunicación, los trabajadores administrativos van a encadenarse y van a desangrarse. Porque este rector no está entregando el donativo. En ese sentido, invitamos a que presen a la esplanada donde ahí están concentrados. Bien, ahí continúa llegando más donativos, corriendo las señoras. Con llanto los ojos, vemos. Ahí está el aplaude. En agradecimiento a esa contribución. Ahí está, dinero también en efectivo. Ahí está juventud. El pueblo, unido, jamás será vencido. Bien, ¿cómo se siente, madre, viendo esta juventud que partió a la capital para solicitar cierre del Congreso? Por fin, están despertando. Por fin, están despertando. Supongo que pensando en su futuro, ¿no? Y luchando por el bienestar de las mayorías. No solamente de un pequeño poder que se ha dedicado solamente a enriquecerse, a saquear el Perú, a destruirnos moralmente. Y aparte de eso, sinceramente, son un grupo pequeño, seré el 5%, los multimillonarios y millonarios del Perú. Pero, ¿a costa de qué? A costa de las necesidades del pueblo. A costa del hambre del pueblo. Acá tenemos no solamente pobreza, sino tenemos miseria. Acá en nuestro país hay mucha miseria. Hemos recorrido muchos lugares lejanos, ¿no? Los alrededores. Acá en Huancayo, por supuesto, hay movimiento comercial, toda la gente está en su burbuja. Pero no saben el sufrimiento de todas esas gentes. Por la salud y la integridad. Entonces, por eso le digo. De nuestros compañeros que están viajando a la ciudad de Lima. A luchar por todos nuestros derechos. Por favor, señor, te pedimos que brinden la sabiduría a este gobierno para que toda la violencia acabe de una vez. Estamos cansados de ver hermanos sufrir. Estamos cansados de tanto abuso. Por favor, señor, cuida a cada uno de nuestros compañeros que están en ese bus. Porque están yendo a luchar por cada uno de nosotros. Hay muchas personas de distintas ciudades que ya se han unido a la lucha. Hemos perdido a hermanos, padres, hijos. No permita, señor, que una vida más se apague. Cuida a cada uno de los que están camino a Lima, a cada uno de los que ya están en Lima luchando desde hace mucho tiempo, señor. Tú sabes que esta lucha es justa. Y lo único que pedimos es no más violencia. En tu santo nombre. Amén. Bien, estos jóvenes, un elevado, una oración. Para que ilumine a las autoridades. Ilumine a las autoridades y no más violencia, no más muertos, no más afectación a padres, hijos. Y agradecen por la colaboración recepcionada. Y agradecemos con sus donativos el mismo hecho de estar acá presente para despedir a todos los estudiantes que están en el trayecto. Queremos darle las gracias a cada uno de ustedes por apoyarnos en esta lucha. Y para ello pido un fuerte voto de aplauso para todos ustedes. Gracias. Bien, agradece a cada uno de los presentes, a quienes colaboraron, a quienes alientan morales y económicamente. Y ese es el recurso económico que ellos han conseguido. Y ese es el recurso de la población. Quiero decirles algo a todos los jóvenes presentes. Que no nos agradezca. Estamos acá, todos los que estamos acá, porque somos, porque tenemos conciencia nacional, porque amamos a nuestro país. Y porque queremos al que les falta la mayoría. Que no haya tanta brecha, que es solamente un sentido. Bien, ahí hay más donativos. Una colaboración que les recepciona. Continúan los apoyos, las colaboraciones. Estamos aquí. Ya el bus ha partido con los jóvenes rumbo a la capital. Cargado de sueños e ilusiones de que la presidenta Dina Boluarte pueda hacer caso y renunciar. Bien, ahí se acercan a los jóvenes. Están en un vehículo y van a entregar el donativo. Ahí están. Bien. Que ya lo colaboraron. Un vehículo que pasó de casualidad por este lugar. Y le dieron la colaboración para esta juventud. En estos instantes se encuentra un grupo que todavía se ha quedado para partir con el resto de los donativos. Tal cual usted lo está observando a esta hora de la mañana. Bien, a ver, vamos a mostrarle los números de apoyo que usted pueda brindárselos. Ahí está, el IAPER 925-804-177. El nombre de Morelia Canchari Porras, Banco de la Nación. Número 04-029-19-6430. Hacemos el acercamiento. Son los jóvenes de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Usted puede colaborarlos a estos números de IAPER y del Banco de la Nación. Bien. Continuamos mostrándoles imágenes finales de esta concentración de viaje que han tenido. Aquí el caballero va a colaborar. Ahí está. Muchas gracias. Mija, estudia. La cultura de educación. Muchas gracias, estudia. Muchas gracias. Bien, un padre de familia. Aquí está. Están colaborando a la juventud. Gracias a todos. Dicieron llegar el apoyo y continúan aquí. Usted lo está observando. Este es el ajuste económico que les da a la capital. Con respecto a este tema, y de esa manera es lo que están viajando, con el apoyo de la población, el recurso económico, en víveres, y ahí viene otro caballero, acá hay otra dama, colaborando también. Y ahí está, observa usted. Ahí está. Hay un padre de familia, nuestros estudiantes, continúa la recepción de los detalles para el viaje a la capital. Con respecto a este tema, es la colaboración que están viajando, que nos están acercando hasta este lugar. Entonces, a esta hora de la mañana nos encontramos con los jóvenes, de cómo los jóvenes entreviantos se descubrieron. Bien, estamos con los jóvenes, padres de familia, nuestros estudiantes, ya ultimando detalles para el viaje a la capital. Con respecto a este tema de cierre de congreso, y que la presidenta Dina Boluarte renuncie a esta hora de la mañana. Nos encontramos con los jóvenes y algunos padres de familia que también están acompañando en estos momentos, tal cual usted lo está viendo, realizando pues el acompañamiento a los jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Usted lo está viendo en vivo y en directo, transmisión a esta hora de la mañana. Vamos a acercarnos donde ellos para tratar de dialogar. Jóvenes, buenos días. Los vemos ya listos y prestos para realizar el viaje a la capital. ¿Cómo está? Sí, muy buenos días. Soy un estudiante también de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Los motivos por los que viajo a Lima son tres. Entre ellas es, primero, que yo también estoy hijo de comunero, vengo de una comunidad campesina, y por un hecho histórico, nuestra universidad en un inicio fue fundado por comuneros. Y hoy en día el gobierno se ha atrevido a vulnerar sus derechos, por el hecho de que de repente ellos no sepan leer, no sepan escribir, hay un cierto analfabetismo en el sur, no tienen el derecho de vulnerar todos los derechos que tienen ellos. Entonces, el segundo motivo por el que viajo es por un objetivo común que todos los universitarios tenemos, que es el deber de luchar y defender al pueblo desde las aulas universitarias. El tercer motivo por el que viajo es por una investigación social que yo realizo. Como universitario nosotros realizamos ciencia, pero si bien es cierto, para el proceso científico necesitamos bien fuente primaria o fuente secundaria. En este caso, para hacer contraste de la realidad, necesitamos fuente primaria y uno de los motivos más por los que yo viajo a Lima. Y el estudio científico es en el lugar, no solamente lecturar o alguien le cuente. Claro, exacto, porque yo soy de la facultad de economía y como soy de economía, yo no puedo, yo no tengo un laboratorio para hacer mis experimentos, mi laboratorio es la sociedad, y esos son los motivos más por los que yo viajo a Lima. Muchísimas gracias. Bien, estamos observando que están arengando los padres, los estudiantes. Se unen a la lucha, se unen a la lucha, se unen a la lucha. Bien, joven, ¿cómo se siente ya minutos antes ya del viaje hacia la capital? Con todas las ganas, ¿no? Como que veo mis compañeros también están aquí desde la mañana y pues a defender como estudiantes nuestro derecho, ¿no? ¿Qué opinión te merece prácticamente ya cerca los 60 muertos a nivel nacional en diversos departamentos por este tema de solicitud de cierre del Congreso y se vaya la Presidenta? Primero, o sea, me parte el arma, ¿no? Por ahora ya no veo los redes, ¿no? Porque veo que puedo llorar ahí, ¿no? Y por eso es el objetivo de todos los estudiantes que estamos yendo a cerrar el Congreso, ¿no? Ese es también uno de los objetivos que estamos planteando ahí. Muchas gracias. Joven, buenos días. Buenos días. Primero, ¿no? Claro, antes de salir, la verdad, muy contento, ¿no? Que tenemos respaldo de nuestros colegas, ¿no? De distintas facultades, los compañeros que están sumándose, ¿no? Creo que los 60 muertos ya es muy exceso, ¿no? Porque la verdad, este gobierno es muy incapaz. ¿Y qué esperamos más adelante? Van a seguir muriendo nuestros hermanos, ¿no? Y no queremos eso, entonces estamos yendo con una medida de protesta, ¿no? Para poder apoyar a los hermanos que están ahí. Gracias. Muchísimas gracias. Joven, cierre del Congreso y la renuncia de la Presidenta. Sí, esas son nuestras consignas de lucha, caballero. Es que decirle a mucha juventud que seguramente a nivel nacional también van a sumar en la capital. Sí, esta lucha ya también se hace de los estudiantes. Desde el mismo día en que han vulnerado los derechos de las San Marcos, así mismo de los estudiantes, han entrado a las residencias de los estudiantes de diferentes regiones sin orden judicial, sin la fiscalía. Eso es un atentado completo a los derechos humanos y eso no lo podemos permitir. En señal a eso nos hemos... Gracias. Señores, bueno, de este lado, de la otra. Que tengan un viaje adecuado, jóvenes. Ya nos está viendo. Estamos a las afueras de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Esta juventud consciente que ya ahora está... Ya minutos antes de partir a la capital. Los mismos que suman precisamente a esta medida de protesta que a nivel nacional vienen realizando y usted lo está observando en vivo y en directo, transmisión desde las afueras de la Universidad. Vamos a continuar dialogando con ellos. Dina, escucha la UNSP, rumbo a Lima. Dina, escucha la UNSP, rumbo a Lima. Dina, escucha la UNSP, rumbo a Lima. También está mandando su segunda de las que es una orgullo, la verdad, es una tremenda acogida. Y debemos trabajar así, ¿no? En conjunto, como ciudadanos, como estudiantes y, ¿por qué no, como institución? El apoyo en sí está totalmente pensado, racionalizado. Se entiende que la UNI tiene límites, no puede alojar a todas las delegaciones y por ende los chicos han formado comisiones, como estoy entendiendo, para poder buscar un alojamiento que sea gratuito o quizás requiera de algún costo, pero todo esto está siendo organizado por la federación de tal lugar con la institución y con la federación también de la UNI. La juventud consciente jamás será semiente. 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 Pero a veces las organizaciones sociales siempre se van a regir de una organización detrás, una organización de días, de horas, y así salen las distintas marchas que nosotros podemos ver a nivel, no solamente de región, sino a nivel nacional. ¿Se ha mencionado cuántos días van a permanecer estas delegaciones que están yendo? Todo esto va a depender también de la consigna de nuevas fechas en cuanto a la organización se trata de las federaciones. Nosotros llegamos allá con el fin de poder participar a esta marcha y poder representar a nuestra región y alzar nuestra voz de protesta, pero de repente se tiene consignada una fecha, qué sé yo, el día martes, viernes, que obviamente nos vamos a quedar para apoyar. Si en caso no se tenga consignado, vamos a tener que regresar de inmediato para poder analizar la situación. Cuando hay una fecha simulada, obviamente vamos a tener que ir allá porque se tiene recaudo, se tiene apoyo económico. Señorita, ¿qué les motivó para poder salir en esta medida? La gota que rebalsó el vaso ha sido el ataque a San Marcos. Realmente nosotros pensamos, y como siempre en muchas entrevistas que hemos dado, es que Lina Boluarte nos ha declarado la guerra con hacer este acto innecesario. Eran estudiantes. Tenemos varias opiniones de aquellos que han sido arrestados, estudiantes de la San Marcos, mencionando que han sido brutalmente golpeados, han sido enmarrocados, y ¿por qué no? Incluso han sido mencionados o etiquetados como terroristas. Y creo que eso no tiene nada que ver, porque son solamente estudiantes, no tienen con qué defenderse. En ese momento solamente se encontraban cocinando, haciendo sus ollas comunes, y de repente de la nada llegan bombas. ¿Qué pueden pensar? Y a mí quién me garantiza que cuando yo tome de repente local aquí en mi universidad, no ingresen también militares, porque la orden lo da, en este caso, su máxima autoridad. Y el antecedente se ve en la universidad que realizaron. Muchas de las denuncias, inclusive, decía una de las que estaba, Señor, yo estaba desnuda, ingresaron. La verdad es bastante frustrante que este tipo de actos se cometan, y algunas sociedades lo fundamentan, lo avalan, dicen que está bien. Sinceramente hay que pensar un poquito, sobre todo en el derecho de la ciudadanía, en el derecho de la vida, en el derecho de la integridad, la salud. Y es por eso, como estudiantes, no vamos a permitir que pase el esfuerzo que nos sumamos en el pie de lucha para poder hacer respetar nuestros derechos como estudiantes, como jóvenes, y sobre todo como ciudadanos peruanos. Si estuviera delante tuyo la presidenta Dina Boluarte, ¿qué te gustaría decirle? Por favor, por dignidad, renuncie. Ya no más lo dices. ¿Y a los congresistas? Lárguese todo, porque ellos no nos representan. Pero ellos siempre han buscado pretextos de poder hacer esta de la vacancia, interpretando a su manera el tema, bueno, el artículo 113, específicamente el infiso 2, cuando nos menciona la incapacidad moral. Sabemos, y esa es una de las reformas que tal vez se busca dentro de la constitución política, pero ahora no es momento de discutir ello. Tal vez sea importante, pero lo que ahora, lo que prioriza, lo que priorizamos, es el cese al derramamiento de sangre. Es innecesario estar matando a peruanos y peruanas que solamente alzan su voz de protesta y dicen derecho, justicia, equidad, y sobre todo, ¿por qué no? Igualdad, ¿no? No más muertos. Exacto, no más muertos. Muchas gracias. Bien, entonces, aquí, la juventud de esta universidad de la región Junín, una de las más importantes es la Universidad Nacional del Centro de Perú, que está ubicado aquí en la provincia de Huancayo, en el distrito del Tambo, y usted está observando. ¡Jamás será sin miente! ¡La juventud consciente! ¡Jamás será sin miente! Bien, con sus arengas. Vamos a dialogar con el joven. Buenos días. Ya minutos antes del viaje. ¿Cuál es la consigna? Bueno, igualmente, la consigna que tenemos nosotros como estudiantes es la misma que seguramente mis compañeros ya han mencionado. Nosotros nos estamos apersonando como estudiantes de la universidad, en representación de nuestra universidad, para sumar fuerzas a los demás compañeros que se encuentran ya en línea. Esa es nuestra principal consigna que tenemos desde ahorita. Y lo principal, ya se tienen los pedidos, y ahí también tiene la presidenta de nuestra universidad, que está haciendo los mismos pedidos que nosotros como estudiantes. Estamos sumando las fuerzas como le mencionaba, y esa es la principal consigna. Muy bien, éxito, joven. Y aquí están colaborando con un recurso económico. Aquí la señora, y en buena hora, le va a entregar a la presidenta, señorita presidenta, le van a entregar una contribución. Bien, ahí le entregan un recurso económico para el viaje. También el caballero le va a entregar, señorita. Ahí también le va a entregar. Están contribuyendo para el pasaje, o para lo que sea necesario, que a esta hora de la mañana están contribuyendo, para poder apoyar de esta naturaleza a esta juventud, que en breves minutos han de viajar y se despiden. También le entregan una bandera blanca y negra, y le den el abrazo. Emotivo apoyo. Y aquí también uno de los dirigentes va a contribuir allí, allí, precisamente, sumando todo esto a esta juventud que realiza el viaje. Aquí una de las señoras dedicadas a la práctica ancestral del pago a la tierra, de la bendición que viene realizando. que Dios los proteja. La Pachamama también. También van a colaborar. Llega más contribución en estos momentos, entre tantos le da la bendición. Esto es de la manera más ancestral, que en estos momentos viene brindando la bendición. Bien, emotivo, emotivo la bendición que les se la brindan. El Daita Inti, la Pachamama. Bien. Y ya culmina con el ritual ancestral, ya que en la Universidad de San Marcos hay un grupo de ciudadanos. Ahí le entregan. Le entregan el apoyo económico. ¡Vamos a ser así! Ahí está. ¡La juventud conciente! ¡La juventud conciente! ¡La juventud conciente! ¡La juventud conciente! ¡Vamos a ser así! Bien, ahí continúan. Continúan apoyándole. Ahí está. Usted está observando. Iniciativa que en estos instantes vemos de... van a estar muy atentos a otro caballero que le entregamos recursos económicos. ¡Se vayan! ¡Sí, le vayan a venir! ¡Correcto! ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Recepcionando el apoyo que quizás no pensaste que va a llegar y ahí ya está. No, me siento bastante sorprendida. Solo para agregar que mi persona no es huancaina. La verdad, he llegado hace poco nada más aquí a Huancayo y me ha sorprendido con su gran acogida. Huancayo es una región bastante linda. Es luchadora, trabajadora y ¿por qué no unida? Y esto se está demostrando en esos apoyos que la verdad no... ¿No pensabas que iba a llegar? Y sí me sorprenden. Huancayo se ha robado mi corazón. ¿De qué lugar eres? Yo soy huancayo. ¿Pero eres peruana? Sí, soy peruana. ¿Y por lo tanto? Por lo tanto, todos somos uno solo. Ahora tenemos que actuar de esta manera. Por eso es la causa. El nombre es suyo. Yesenia, soy la actual presidenta de la Catedral. ¡Siempre de pie! Éxito del caso. ¡Siempre de pie! Y bien ahí, el apoyo de toda la juventud que lleva a viajar y acá apoyándolos. Los padres, vecinos que se han dado cita y la que en estos instantes se encuentran en este lugar. ¡Universidad del centro! ¡Universidad del centro! ¡Se une a la lucha! ¡Universidad del centro! ¡Universidad del centro! Bien, continuamos observando minutos antes ya de subir a sus vehículos que los estará llevando hasta la capital. y esto es muy importante para que usted pueda ser testigo de lo que en estos instantes está ocurriendo. Transmisión en vivo y en directo desde las afueras de la Universidad Nacional del centro del Perú. ¡Siempre de pie! ¡Y nunca de rodillas! ¡Siempre de pie! ¡Y nunca de rodillas! Mostrándole las imágenes. Aquí la señorita le toma la contabilidad. El ejemplo de la juventud que cuando se organizan demuestran la valía que tiene pues esta juventud y siempre se dice pues que la juventud a veces no piensa o solamente son seguidores. No señor, ellos se organizaron, ya los está viendo y ellos precisamente pues ahora ya están minutos antes del viaje. Acaba de llegar una bandera de color negro y blanco. La sangre derramada ¡No se lo olvida! La sangre derramada ¡No se lo olvida! La sangre derramada ¡No se lo olvida! en estos instantes allí con el saumerio y la bendición que le brinda a la juventud. Señorita, muy buenos días. Señorita, muy buenos días. Ya minutitos antes de iniciar o subir al vehículo que los estará llevando hasta la capital. ¿Cómo están los ánimos? Sinceramente, al menos yo particularmente estoy un poco asustada por todo lo que está pasando. Es algo similar a lo de la huelga de transportistas y agricultores que sucedió aquí hace poco y no sé si decirlo que tuve la oportunidad de pasar por eso de las bombas lacrimógenas, toda la gente que se amontonaba y fue la primera vez que hice eso, que fui como fotógrafa. Yo soy de la carrera de ciencias de la comunicación pero esta vez no solo estoy yendo como comunicadora también como fotógrafa como hija de una comunera de acá de Huancayo como estudiante que sabe por qué él está luchando y qué es lo que tiene que decir allá, ¿no? Porque como lo dice mi compañera muchas veces tergiversan lo que en realidad nosotros queremos y nos tildan de terroristas que no sabemos lo que queremos pero no, nuestra única fuerza guarda en este caso sería la educación que hemos recibido a lo largo de este tiempo y todo está acá prácticamente. Inclusive dicen oiga, esa juventud alguien los está pagando, alguien los está obligando, o sea, hay todo eso. Pero como ya está grabado y registrado están viendo que señoras, mamás están donando 10 soles, 20 soles y eso es el del pueblo y esperemos que ya no nos lo quiten, ¿no? Como lo que acabó de pasar que se han repartido hasta el agua, todo lo que las han donado se han repartido entre los policías y mira, nosotros estamos viendo con agüitas lo que están donando y esperemos que nos sirva de algo al menos, ¿no? Cuando escuchamos las arengas que la juventud consciente jamás será sirviente, ¿cuál es tu análisis del que puedes compartir? Justo lo que acabo de decir, ¿no? Que nuestra mejor arma es la educación que hemos tenido y que somos conscientes de lo que estamos pidiendo y de que obviamente no vamos a servir a un gobierno del cual siempre nos ha visitado desde hace muchos años. Muchos dicen que Fujimori nos ha salvado, ¿no? Pero no es así. Hubo un 50-50 o hasta quizá más, uno nunca sabe, al menos sí o no, pero sí sé la historia por la que ha pasado mis papás que han sido víctimas de conflicto armado interno, tanto de policías, de la Fuerza Armada como de los mismos terroristas, no se enteran los niños que me rodean y han tenido que venir a Huancayo y acá ya me han tenido ellos justamente por un mejor futuro y ni siquiera sabían que yo iba a nacer, pero felizmente nací aquí en Huancayo después de 12 años que ellos habían venido acá y justamente por eso estoy más, este, más aliviada e inspirada de por qué estoy yendo allá, ¿no? Y queda de lado el miedo, el nerviosismo y ahora demostrarán de qué están hechos los jóvenes como se ha visto. Algo más finalmente que quisieras agregar. Creo que nada más, sí, se nota cierto temor de todos nuestros estudiantes porque somos casi 40, no es mucho en realidad, somos poquitos, pero de todos modos Huancayo va a llegar a Lima y se va a hacer escuchar la voz de todos los estudiantes, lo que estamos representando, no solo a los estudiantes en realidad, sino a todos los que no pueden ir. Mi mamá, por ejemplo, quiere ir, pero no puede, no tiene las posibilidades y felizmente este viaje está siendo pagado por todo lo que han recolectado los estudiantes. Y que continúe llegando los recursos y lo hemos transmitido en vivo y en directo así como estamos dialogando. Sí, exacto, esperemos que sí y que nos dure sobre todo para poder estar allá que nos van a recibir en la UNI, pero de todos modos siempre se necesita un dinero. Y ahora también demostrarán de cómo se administra un recurso. Exacto, no sé si están yéndoles de economía, pero bueno. Pero igual ya cada uno sumará. Igual cada uno va a saber cómo va a funcionar y nuestra compañera representante creo que por todo lo que ha dicho, ha hablado y cómo nos ha inculcado para este viaje, creo que es una buena líder. No la conozco solo así virtualmente y pues está bien. Y ahí ya está. Éxito del caso, estaremos atentos. Bien, muchísimas gracias. Usted ya lo está viendo, ahí están llegando los donativos, los jóvenes están cargando su agüita, hay aceite, las agüitas, van con sus colchas, van con sus frasaditas, esta juventud consciente como decían, sus arengas y usted lo está viendo. Esto es transmisión en vivo y en directo. Esto no es primero grabo y luego lo subo, lo edito, lo que me conviene, no, señores. Ustedes están viviendo en vivo y en directo. Vamos a continuar dialogando con algunas personas que se han dado cita a este lugar. Siempre de pie y nunca de rodilla. Siempre de pie y nunca de rodilla. bien, vamos a comentar. Buenos días. ¿Qué opinión le merece ya la juventud minutos antes de su viaje a la capital en esta medida de protesta de cierre de congreso y renuncia de Dinavo Aluarte? En primer lugar, felicitar a los muchachos que son conscientes de una lucha que realmente está perjudicando al Perú y a Dinavo Aluarte debe renunciar porque en realidad muchos muertos, más de 50 muertos y a ella no le interesa. Y esto en realidad felicito a los jóvenes de la Universidad del Centro que hoy se están sumando a la lucha y esto va a sumar bastante en Lima porque nosotros también de acá unos días ya vamos a sumarnos nosotros somos del Magisterio también nos vamos a sumar a Lima para luchar y de esta manera a derrotar a ese gobierno golpista y a derrotar también al Congreso. Correcto, muchísimas gracias. Entonces usted lo está viendo que ya llegó la mascotita también y usted es testigo de todo esto porque estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el mismo lugar de los hechos a las afueras de la Universidad Nacional del Centro del Perú también aquí usted también está observando las entrevistas de diversos medios de comunicación local de Huancayo y de cómo esto ha llegado por ejemplo esta bandera lo ha traído una señora que muy emotiva le encargó de que los acompañara en esta medida de protesta a la juventud de la Universidad Nacional del Centro del Perú aquí estamos observando bien la presidenta que es la señorita Yesenia continúan llegando más donativos ahí está usted observando los jóvenes lo están recepcionando y allí está vemos pues las gaseosas las aguas azúcar ahí frazada entonces está llegando el apoyo por lo menos para la alimentación de la que ellos necesitan continúa ahí vemos arroz vamos a acercarnos un poco más ahí hay ahí ahí está continúa llegando más apoyo para esta juventud como dice consciente y nunca estarán de rodillas ahí está se les ha roto la bolsita ahí está el arroz el azúcar y su compañera ahí está también llegan los panes los pancitos llegan para esta juventud que ya en breves minutos van a partir hacia la capital para la medida de protesta y aquí un grupo de algunos dirigentes padres ahí está continúa llegando ahí está a ver si lo apoyan ahí está llegan más apoyo gracias joven colaborando con esta juventud que viaja a la capital sí así es qué opinión te mereces cuando esta juventud realmente pues demuestra de que hay toma de conciencia sí sobre todo porque ha tocado la herida sensible de la dignidad del país entonces más aún de mi alma mater que justamente tiene la iniciativa todos estos universitarios hay que darles el apoyo y este simbólico apoyo va a implicar bastante también que su fuerza vaya y su voz de todos los bancaínos se haga escuchar allá en Lima muchísimas gracias y entonces ya esta juventud que están precisamente pues ya casi a punto ya de iniciar con respecto al tema de su viaje ellos van ya preparados con algunos de sus carteles su banderola y nosotros de ahí también tienen su megáfono bien ya están indicados estamos a las afueras de la Universidad Nacional del Centro del Perú banderola negra y la bandera negra y blanca tal cual usted lo observa la juventud aquí ya minutitos antes de subir a su vehículo tal cual nosotros vamos a conocer a esta hora de la mañana todos ellos listos y prestos ya para poder subir al vehículo que se encuentra a este lado este bus de nombre Paul Dorado que estamos observando en estos instantes ya realizaron la coordinación que corresponde y ahora ya van a poder subir al bus para que nos lleven que dobla la bandera roja que ahora es negra por las muertes que usted y todos tenemos conocimiento está la banderola también ahí está la bandera roja y blanca ahora es negra y blanca bien entonces ahí está aquí está la juventud ya van a subir al bus ellos tratan de que la banderola sea atada al bus para que sepan que se trata de la juventud consciente que van a viajar por propia voluntad iniciativa primordialmente de esta juventud bien entonces en estos instantes ya se vienen preparando entre tanto van siendo alentados por las personas que se han dado cita a este lugar que viva la defensa nacional bien hasta la juventud alentándolos de esta juventud aquí la señora orientándolos de cómo ahí está suba la bandera cuélgala arriba la orientación que les dan algunas madres que se han dado así de este lugar personas que están acompañando a esta juventud minutos antes de su partida rumbo a la capital para la medida de protesta que está pues convocado por esta juventud que se ha organizado y que como podemos observar es por iniciativa propia una reacción luego de que en la universidad de San Marcos había un grupo de ciudadanos que habían estado pernoctando y que han sido sacados brutalmente bien ahí está están ayudando a llevar los paquetes del cual usted lo está observando ya está ahí están los jóvenes bien ahí está los jóvenes que viajan a ubicarse detrás de la banderolita ahí están vamos se animan entre ellos ahí hay más donativo que llega usted lo está observando estamos aquí a las afueras de la universidad nacional del centro de Perú y ahí lo traen con un vehículo la cantidad de líquido para esta juventud ahí está una gran cantidad es el apoyo de la ciudadanía aquí en Huancayo las que entregan a esta juventud apoyándolos bien entonces entre tanto los jóvenes aquí ahí están para que puedan se le quebró el plástico pero igual ahí están ahí están apoyando usted lo está observando hay mamás también que continúan llegando con su paquete de apoyo ahí está ahí está observe usted ese es el apoyo hay frazadas que también están haciendo llegar por acá ahí está más agüita ahí está usted lo está escuchando lo está viendo no solamente le van a entregar el agua si no hay una señora bien son comerciantes a ver vamos a ver compañeros quienes van a viajar por favor pónganse de trámite de fotografía esta dictadura que se ha instalado en palacio con apoyo de las fuerzas militares y policiales lo que uno quisiéramos es que ustedes se cuiden dejen alto esta universidad del centro que siempre ha estado presente en las luchas del pueblo porque ahora nos enfrentamos a una dictadura terrorista y los grupos de gobierno que están usando la seguridad como una especie de que se mueve para hacer este país quienes se han instalado en el palacio de gobierno son el terrorismo que controla todos los poderes del estado y parece mentira para nosotros es un modelo que los jóvenes se dijeron a luchar son pocos si vemos la biblia los que rescataron al pueblo hebreo en una lucha tan titánica contra los enemigos son poquísimos fueron 300 hombres detrás de Gedeon son 25 chicos que se van a ir sumando paulatinamente a medida que pasen los días porque nuestra patria y la democracia está en peligro y gracias más bien por el desaporte que está dando a toda la ciudadanía que sigamos apoyando puesto que nuestro país no merece volver al pasado de la dictadura fujimorista si no queremos volver al nuestros jóvenes son los que tienen que empujar la historia no que están remolona y que quieren hacer o retroceder nosotros queremos avanzar hacia el futuro y aquí tenemos a la federación estudiantes y a estos chicos que a pesar de la situación socioeconómica que vivimos están arriesgando parte de su propia seguridad para luchar por nuestra patria muchísimas gracias bien entonces de esta manera ya se le entrega le da el abrazo se despide y ahí están bien ahí están usted lo está observando transmisión en vivo y en directo acá se acerca la señora va a hacer entrega ahí están se va y entrega el recurso económico y ahí están con un nudo en la garganta la señora su humildad pero su contribución aquí hay otra señora que se acerca también va a dar su donativo entre tanto ahí van subiendo la juventud en nombre del comando unitario de lucha despedimos a nuestros estudiantes porque nuestros estudiantes se van a la lucha del pueblo para exigir para exigir la renuncia de Dinamo Muerte para decirle a este gobierno que aquí están los estudiantes aquí está la universidad nacional del movimiento después del pliego la lucha es la universidad es la universidad y el gobierno río es la universidad y el gobierno es la universidad y la región para exigir la región Nadie, no quieran pelear con la población pública y no les se levanten. También a mi comunidad, estudiantil de la UNED, apoyen más adelante. La federación está presta a apoyar esta ayuda allá en la capital y vernos mucho desinterés por parte de muchas personas. Existen demasiadas posiciones. Yo quiero que escuchen y entiendan algo. Esta lucha no es de izquierda ni de derecha. Por la marcha nacional, por la rechazada de Perú, por rechazar la inscripción. Y poniendo los ojos, declarando. Y la juventud subiendo por este lugar al bus. Estos jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Ellos pertenecen a varias facultades. No solo es de una facultad, de acá de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Estamos transmitiendo en vivo y en directo minutos antes de la partida de la juventud que va a ser la capital. Padres, ciudadanos que se han dado cita a esta hora de la mañana. Está usted observando. Y ellos continúan subiendo al bus que los estará llevando rumbo a la capital para la medida de protesta. La UNCP se solidariza con un monto económico y pedimos a nuestra presidenta a que pueda recabar este fondo de nuestros trabajadores administrativos. Ya está, más dinero. Bien, continúan recibiendo los donativos. La juventud ya está arriba. Ahí están viajando. Administrativos, junto con los altos urentes. ¡Viva la lucha de los jóvenes de la UNCP! ¡Viva la lucha del pueblo de Montaño! ¡Viva la lucha de los jóvenes de la UNCP! El joven también contribuye con el recurso económico. Entre tanto, otros se despiden ahí, deseándoles el éxito del caso. A cuidarse con la medida de protesta. ¡Viva la lucha de los jóvenes de la UNCP! ¡Viva la lucha de los jóvenes de la UNCP! ¡Viva la lucha de los jóvenes de la UNCP! ¡Viva la lucha de los jóvenes de la UNCP! Ya, ya, marcha acá llegó. ¡Vamos, Kalima, carajo! ¡Vamos, Kalima, nos citamos fuerza! ¡Viva la lucha de los jóvenes de la UNCP! ¡Viva la lucha de los jóvenes de la UNCP! ¡Viva la lucha de los jóvenes de la UNCP! ¡Viva la lucha de los jóvenes de la UNCP! y sea buena ahí está ahí los observamos ahí se despiden ahí está la juventud bien se despiden señora se van los jóvenes en medida de protesta así es es una pena pero luchar con nuestro Perú ¿por qué lloras madre? lloro de impotencia de cálera esa señora no tiene dignidad lloro lloro que no sabe que no sabe eso ¿qué te gustaría decirle a la presidenta? que le enuncie que lo haga por su pueblo por nosotros por todos los niños que estamos acá por los niños estudiantes perjudicándose por culpa que le denuncie que lo haga por su pueblo que ser largos que se vayan que se vayan que vamos a seguir hasta el último clamando luchando solamente del dolor que Dios les bendiga que Dios les proteja que su señora ya no tiene alma del comando militario de lucha si la verdad muchas gracias muchas gracias ahí está más colaboración donativa el donativo que reciben los jóvenes ahí vienen más donativos esperen que unos minutitos señores estamos apreciando en este momento ahí está ahí está el donativo ahí está el donativo continúa llegando bien de esta manera usted está observando de cómo los jóvenes ya se encuentran al interior del bus pero continúa llegando el apoyo continúa llegando la colaboración transmisión en vivo y en directo desde las afueras de la Universidad Nacional del Centro de Perú usted y todos los que están observando esta transmisión son testigos de todo lo que está ocurriendo y de la forma como estos jóvenes son alentados también a esa decisión que ellos han tomado de realizar un viaje a la capital para la medida de protesta en la que solicitan cierre del Congreso y que renuncie de una voluntad ahí está más bien que van a ir está lleno Lima a defender a toda la sociedad la población del Perú no más más platos no más muertes no más continuamos mostrando las imágenes minutos antes de la partida de esta juventud que ya se va en rumbo a la capital ahí hay otro joven que viene corriendo la juventud consciente jamás será cimiente ahí está siempre de pie y nunca de rodillas ahí está corriendo y entrega el donativo ahí está más donativo la lucha continúa en contra tierra y selva la lucha continúa en contra tierra y selva la lucha continúa que viene la universidad en su mundo que viene el escondido que viene por ti que estás tirando también estoy luchando por ti que estás tirando también estoy luchando estudiar y luchar es deber estudiantil estudiar y luchar es deber estudiantil estudiar y luchar es deber estudiantil profesora buenos días profesora buenos días qué opinión nos da la juventud consciente dice su lema para más a los estudiantes sí esto está demostrando que nuestros jóvenes estudiantes valientes con mucho coraje están saliendo a los estudiantes y ahí está la colaboración la colaboración muy bien agradecida a la población que hoy se están acercando a dar el apoyo económico apoyo material apoyo moral no a todos a todos los jóvenes que están saliendo a la ciudad de lima cómo se siente una docente viendo a jóvenes que en algún momento impartió compartió la educación hoy demuestran de qué están hechas muy bien yo me siento orgullosa de ser guajaina y de ser de la casa superior de estudios del centro porque también tenemos toda la obligación de luchar por nuestros derechos a nivel nacional y la juventud ahora lo demuestra la juventud está demostrando que los estudiantes de la universidad también se están haciendo presentes en la ciudad de lima para apoyar y solidarizarse con todos los desvanes y los golpes que han recibido los jóvenes estudiantes en la ciudad de San Marcos en lima hay que estar atento por nuestra juventud que está viajando bueno nosotros también nos estamos apoyando directamente a todos ellos muchas gracias ya el bus parte si les piden ahí está el número de placa por favor va a correr el donativo ahí está este es el bus con lo que están viajando de esta juventud a esta hora de la mañana ya lo sabe el bus parte rumbo a la capital a luchar y solicitan la renuncia de la presidenta Tina Baluarte y cierre del congreso de la república aquí está entonces los jóvenes ya parten y se van rumbo a la capital entre tanto aquí docentes ciudadanos y más jóvenes de la universidad se quedan por acá atentos a todo lo que viene ocurriendo por eso nosotros estamos en pie de lucha exigiendo la autoridad que cumpla el mandato judicial y hasta la fecha no les han regalado más al mundo se fue el vehículo rumbo a la capital con un grupo de jóvenes estudiantes de la universidad nacional del centro del Perú el bus es el dorado o pol dorado que lleva a nuestra juventud de la universidad nacional del centro del Perú entre tanto aquí muchos quedan con lágrimas en los ojos para que nos apoyen de esta manera y ahí están la juventud rumbo a la capital hay donativos que todavía están llegando aún todavía entonces aquí hay una comisión que está recepcionando para que les den alcance posteriormente ahí están los donativos ahí están continúa llegando el donativo nuestros estudiantes están yendo a Lima a luchar el día de hoy y hoy día pueblo de Huancayo tenemos que estar desde las 3 de la tarde concentrándonos a la altura del estadio Mariscal Castilla 4 de la tarde estaremos iniciando una vez más la lucha del pueblo de Huancayo renuncia de Dina Boluerte la convocatoria a elecciones generales y la asamblea constituyente a través de un referéndum por eso hoy día una vez más Huancayo en pie de lucha Huancayo se suma a la lucha nacional ahora con los jóvenes estudiantes con el pueblo de Huancayo bien más donativo para esta juventud que está viajando la capital a los medios de comunicación los trabajadores administrativos van a encadenarse y van a desangrarse porque este rector no están entregando el donativo en ese sentido invitamos a que presen a las planadas donde ahí están concentrados bien ahí continúa llegando más donativos corriendo las señoras con llanto los ojos vemos ahí está el aplauso en agradecimiento a esa contribución ahí está dinero también en efectivo ahí está juventud bien ¿cómo se siente madre viendo esta juventud que partió a la capital para solicitar cierre del congreso? por fin están despertando supongo que pensando en su futuro ¿no? y luchando por el bienestar de las mayorías no solamente de un pequeño poder que se ha dedicado solamente a enriquecerse a saquear el Perú a destruirnos moralmente y aparte de eso sinceramente son un grupo pequeño ser el 5% los multimillonarios y millonarios del Perú pero ¿a costa de qué? a costa de las necesidades del pueblo a costa del hambre del pueblo acá tenemos no solamente pobreza sino tenemos miseria acá en nuestro país hay mucha miseria hemos recorrido muchos lugares lejanos ¿no? los alrededores acá en Huancaio por supuesto hay movimiento comercial toda la gente está en su burbuja pero no saben el sufrimiento de todas esas gentes por la salud y la salud de nuestros compañeros que están viajando a la ciudad de Lima a luchar por todos nuestros derechos por favor señor te pedimos que brinden la sabiduría a este gobierno para que toda la violencia acabe de una vez estamos cansados de ver hermanos sufrir estamos cansados de tanto abuso por favor señor cuida a cada uno de nuestros compañeros que están en ese bus porque están yendo a luchar por cada uno de nosotros hay muchas personas de distintas ciudades que ya se han unido a la lucha hemos perdido hermanos padres hijos no permita señor que una vida más se apague cuida a cada uno de los que están camino a Lima a cada uno de los que ya están en Lima luchando desde hace mucho tiempo señor tú sabes que esta lucha es justa y lo único que pedimos es no más violencia en tu santo nombre amén bien estos jóvenes un elevado una oración para que ilumine a las autoridades ilumine a las autoridades y no más violencia no más muertos no más afectación a padres hijos y agradecen por la colaboración recepcionada con sus donativos el mismo hecho de estar acá presente para despedir a todos los estudiantes que están en el trayecto queremos darle las gracias a cada uno de ustedes por apoyarnos en esta lucha y para ello pido un fuerte voto de aplauso para todos ustedes gracias bien agradece a cada uno de los presentes a quienes colaboraron a quienes alientan morales y económicamente y ese es el recurso económico que ellos han conseguido y ese es el recurso de la población quiero decirles algo a todos los jóvenes que no nos agradezca que estamos acá todos porque estamos acá porque todos porque tenemos conciencia nacional porque amamos a nuestro país bien ahí hay más donativos una colaboración que les recepcionan continúan los apoyos las colaboraciones estamos aquí ya el bus ha partido con los jóvenes rumbo a la capital cargado de sueños y ilusiones de que la presidenta Dina Boluarte pueda hacer caso y renunciar bien ahí se acercan a los jóvenes que están en un vehículo y van a entregar el donativo ahí están bien ya lo colaboraron un vehículo que pasó de casualidad por este lugar y le dieron la colaboración para esta juventud en estos instantes se encuentra un grupo que todavía se ha quedado para partir con el resto de los donativos tal cual usted lo está observando a esta hora de la mañana bien a ver vamos a mostrarle los números de apoyo que usted pueda brindárselos ahí está el 925 804 177 el nombre de Morelia Canchari Porras Banco de la Nación número 04 029 19 64 30 hacemos el acercamiento son los jóvenes de la Universidad Nacional del Centro del Perú usted puede colaborarlos a estos números de IAPE y del Banco de la Nación bien continuamos mostrándoles imágenes finales de esta concentración de viaje que han tenido aquí el caballero va a colaborar ahí está muchas gracias bien bien un padre aquí está están colaborando la juventud hicieron llegar el apoyo y continúan aquí usted lo está observando ese es el recurso económico que reciben esta juventud es el apoyo que están recepcionando y de esa manera es lo que están viajando con el apoyo de la población el recurso económico con víveres y ahí viene otro caballero acá hay otra dama colaborando también y ahí está observe usted ahí está y ahí está continúa la recepción del recurso económico más apoyo sea poco sea mucho es la colaboración que están brindando quienes se están acercando hasta este lugar entonces de esta manera es de cómo los jóvenes entre llanto se destruyeron entre tanto ya esa juventud está en rumbo a la capital y rogando a Diosito que los proteja en su rezo ellos decían que los ilumine a las autoridades para que todo esto pueda darse por concluido y que renuncie y se cierre del congreso y puedan también pues renunciar y hacer caso a la voz del pueblo la voz de Dios que suelen mencionar señorita le llaman ahí le llaman ahí señor ahí está solicitando el número el número de están atropellados en sus derechos ahí está cuidado cuidado emotivo cero solicitando el número de apoyo del IAPI ustedes tienen pantalla ahí para que pueda colaborar a esa juventud que ya están rumbo a la capital por la margen derecha ellos están viajando en el bus pol dorado que imágenes hemos mostrado al momento que subieron al vehículo y el tipo de apoyo y la forma de cómo están viajando esa juventud bien entonces estamos acá continuamos con la juventud mostrándoles las imágenes precisamente de las afueras de la Universidad Nacional del Centro del Perú aquí están bien van dialogando orientándolos bien muy lamentable la actitud de nuestro señor rector que hasta la fecha no ha hecho no ha indicado una orden judicial una resolución la resolución 599 para que nuestros beneficios del auto asistente bien entonces ya lo sabe vamos a dar por concluido esta transmisión y obviamente invitándolos a través de canal 23 de 7 de la noche a 8 de la noche de lunes a viernes estamos en vivo y en directo con el programa de directo al blanco de lunes a viernes vía señal abierta de red tv canal 23 y el programa dominical de 5 de la mañana a 7 de la mañana vía radio 1550 88.9 de la FM programa periodístico dominical que también nos pueda acompañar y a través de nuestra página de directo al blanco mostramos también toda la información como corresponde siempre en el mismo lugar de los hechos con los hechos y los actores de la noticia bien entonces de esta manera nosotros les mostramos las imágenes y ahí el donativo que han recepcionado los jóvenes tanto pues víveres productos diversos que ellos han recepcionado bien muchas gracias a ustedes también por estar allí acompañándonos en esta transmisión porque la razón de la existencia de este programa de este informativo es precisamente ustedes es justamente la razón por lo que gracias a ustedes también estamos siempre dándoles a conocer informándoles de todo lo que ocurre agradecidos entonces ya concluimos con nuestra transmisión y estaremos retornando por eso por eso por eso por eso